Alberto Contador se somete a una operación estirparle más de 100 tumores benignos. Él es ciclista profesional español Alberto Contador, ganador en dos ocasiones del Tour de Francia. Se sometió a una operación para que le fueran estirpados más de 100 tumores benignos o lipomas. El madrileño, que también ganó en tres ocasiones la Vuelta a España y M2 el Giro de Italia, colgó un vídeo en Instagram en el que aparece con gran parte de su cuerpo vendado. Incluidas sus piernas al completo. Beautys Post en Instagram a posts aredbyalbertocontador, arroba contador oficial, ayer tocó pasar por el taller. Tenía pendiente de hace tiempo quitarme unos lipomas y esos unos se han convertido en más de 100. Echaré de menos la bici por un tiempo. Escribió Contador junto a un vídeo en el que aparece sentado sobre una escalera y con una bicicleta detrás. Un lipoma es un tumor benigno del tejido blando entre la piel y los músculos. Comúnmente son inofensivos. Cuando vuelva, como un tiro, promete.